El partido del trabajo se quedó sin representante en el municipio de Carmen, pues esta mañana su ahora ex dirigente municipal Celia Rodríguez Gil presentó ante el dirigente estatal Antonio Gómez Saucedo su renuncia irrevocable presuntamente por asuntos personales. Bueno, antes que nada, al día de hoy, 27 de marzo de 2017, asunto renuncia irrevocable, esto va dirigente estatal del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, mi renuncia irrevocable como militante del Partido Político, Partido del Trabajo. El motivo del cual de esta decisión es por razones ahora sí que estrictamente personales, deseo agradecer la oportunidad que el partido me ha brindado en la responsabilidad como dirigente en el municipio de Carmen. Aunque afirmó que no tiene contemplado por el momento unirse a las filas de otro partido, dejó entrever que la situación dentro del PT no era del todo pacífica. Por el momento no, yo creo que estoy totalmente siendo honesta, hoy considero renunciar de una manera oportuna, por el momento no, considero ir ahora sí que a otro partido. Por su parte, Antonio Gómez Saucedo, dirigente del partido, le deseó lo mejor en sus planes, los cuales vaya a emprender, pero afirmó que ya se convocó a un Congreso Municipal en Carmen para elegir a la nueva dirigencia. En Carmen, en el próximo mes de mayo, ya se tiene convocado el Congreso Municipal, en el cual obviamente se elegirá dirigencia. Hoy ha tomado una decisión, enhorabuena que tenga un buen camino, le deseamos lo mejor así como lo expresó ella. Con imágenes de Jorge Martínez, para Telemar Noticias, Candy García.